Impide la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, desarrollo de microempresarios en la costa maya al no permitir la limpieza de predios, argumentando violación ambiental y la consiguiente no apertura de más negocios en la zona. Está haciendo que aquel que tiene el poquito dinero para poder invertir y que piensa hacer un restaurante o unos pequeños cuartos de hospedaje, pues simplemente ya no lo va a poder hacer. No puede hacer nada, entonces esto no nos está ayudando. Ahora, entendemos, la ley es la ley, la respetamos, pero también tenemos que usar criterios que nos ayuden también a nosotros a podernos desarrollar. Gonzalo Rivero Cruz, representante legal de la cooperativa Titanes del Caribe, señaló que claro ejemplo de esta intransigencia de la Profepa es que no ha dejado después del huracán Ernesto que los propietarios de predios limpien sus terrenos, pues amenaza con sancionarlos administrativamente. En estos momentos, pues nos acaba de pasar un huracán, hay monte, hay basura, hay cosas que tenemos que desalojar y no las podemos hacer simplemente porque caemos en irregularidades y la Profepa nos sanciona. Al no quitar los sellos, en un momento determinado el Ministerio Público sí nos podría sancionar y de diferente forma, en cuestión judicial, privación de la libertad. Entonces, sí, entonces hay cuestiones en las cuales, lógicamente ellos inician el proceso, pero no lo concluyen. Señaló que en esta situación hay decenas de propietarios de predios en la costa maya que temen limpiar e invertir por las amenazas que lanza esta dependencia federal. Para Autivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.